A ver, esa sonrisa. Pensaba que lo estabas dejando. Perdona, he sido yo, eh. La costumbre. ¿Un buen corte de pelo? No ha venido a cortarme el pelo. Yo soy Ron. Antonio. Anda, esto parece una polla. Son juguetes para adultos. Mezclar juguetes eróticos con infantiles no es nada conveniente. Con que no pones que es maricón es suficiente. Todo lo que tengo lo he conseguido yo solo. Pues cerraré la empresa y a comer por culo todos. Por mí haz lo que quieras. 637-4152-60. Tú ignorará. Así te echará de menos. Psicología femenina. Oye, ¿a tu mujer le pasa? Que yo sepa no. La Carmen sí. La Carmen sí.